Actividad frenética y saludable. Es la imagen del ágora de la Universidad Politécnica de Valencia, el día que se conmemora el Día de la Red Valenciana de Universidades Públicas Saludables. Dando solo una vuelta puedes conocer las recetas más sanas, el deporte más eficaz, revisarte la vista y la boca, y saber cómo respetar el planeta. Cuídate, cuídalo, es el lema elegido este año. Me han hecho hacer deporte a cambio de comida. Comida sana, que son algas y sandes horneados. Hemos llegado, nos han informado sobre lo que era y principalmente es participar en un concurso de productos de carretilla y luego tienes opciones de hacer un poco de ejercicio y te regalaban una ensalada rusa, creo que era. Todo el despliegue aquí del medioambiente y demás, que no sabía que existía una unidad de gestión y nos han estado informando del tema de cómo se gestionan los residuos, de los servicios que ofrece la universidad y de cómo acceder a ellos por redes sociales y demás. Taller de prevención bucodental, de cocina saludable, control de la agudeza visual, cesta responsable de la UPV, mensana, incorpore sano, son solo algunas de las actividades realizadas para conmemorar este día. Por primera vez también se ha incorporado la celebración del Día del Medio Ambiente en la UPV. Hemos hecho como hacemos otros años, reuniéndonos a los diferentes otros eventos y otros stands, colocarnos aquí dentro del Ágora para difundir la unidad de medioambiente y lo que hacemos mediante la realización de una encuesta que pretende dar a conocer qué hacemos y cuáles son nuestros servicios y les das un regalito a que se acerque aquí y participe y les damos un regalito para que nos conozca. La Universidad Chaume I de Castellón, la Universidad de Alicante, la Miguel Hernández de Elche, la Universidad de Valencia y la UPV constituyeron en el año 2014 esta red valenciana en el marco de la Red Española de Universidades Saludables. Su objetivo es desarrollar de manera conjunta su potencial como agentes promotores de la salud, el bienestar y la calidad de vida. Se llama más de dos minutos.